Hola a todos, muy buenas tardes, soy Marta Puig de Mundo Pránico y estoy aquí un lunes más, feliz, contenta, a pesar de haber pasado todo el fin de semana con el curso de Tubos de Luz 2. Como os podéis fijar, mi voz está un poco rota porque ha sido un curso bien intenso en el que hemos estado dando mucha enseñanza y pues el verano, el aire acondicionado, pues a veces hacen sus estragos, que gracias a los Tubos de Luz pues puedo estar hablando y compartiendo y pues la verdad es que estoy feliz de poder entrar hoy con un nuevo directo por Instagram en el que quiero compartiros la magia de vuestras manos, es decir, el título como os fijáis es La magia está en tus manos porque realmente cuando nosotros conectamos con nuestra fuerza, conectamos con nuestras manos, conectamos con nuestro poder de esta nación, vamos a poder hacer magia, literalmente, a través de las manos y con las manos podremos cambiar la vida de muchas personas, aliviar el sufrimiento y realmente alcanzar esos cambios y saltos cuánticos que estamos buscando. Ahora con las manos vamos a hacer una primera, si os acordáis, los que estuvisteis en el directo de la semana pasada y si no os invito a verlo, estuvimos viendo lo que era la energía, la energía sutil en sí y cómo podíamos pues clasificarla o entenderla y uno de los ejercicios que estuvimos trabajando fue el ejercicio de sensibilizar las manos, un ejercicio que os recomiendo que vayáis haciendo a menudo para activar este gran poder de sanación que tienen nuestras manos, esta gran capacidad de transformar y aliviar el sufrimiento de las personas, ¿sí? Por eso os invito a que empecemos mirando nuestras manos, mirándolas, observándolas y sintiendo como ellas nos responden cuando las miramos. Nuestras manos son un instrumento increíble. Fijaros que con ellas, ellas mismas, fisiológica y biológicamente, es donde tenemos más receptores y donde podemos percibir con más claridad la vida. Aparte de, obviamente, otros sentidos como es los ojos o el olfato, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído. Ahora, cuando una persona en nuestro mundo es invidente, una persona que no es capaz de ver, ya sea por nacimiento, por accidente o por cualquier otra situación adversa de la vida, va a tener que aprender a mirar con las manos. Este es el recurso para todas esas personas que no pueden usar el ojo físico, pero energéticamente hay muchísima gente invidente que no es capaz de ver el mundo sutil, que no es capaz de ver el aura ni los chakras, que no son capaces de ver, que pasa allá, más allá de lo físico tangible. Por eso, cuando uno es energéticamente invidente, cuando uno no es capaz de ver el aura ni los chakras ni las realidades que nos rodean, es importante que activemos nuestras manos, que activemos la sensibilidad de nuestras manos, de la misma forma que una persona invidente va a aprender a leer, a tocar y a conocer a las otras personas y a lo otro a través del tacto. Si te fijas, cuando una persona es invidente, es ciega, te va a tocar, pero te va a tocar con mucha delicadeza, porque con ese tacto está ubicando todas tus formas, todo lo que tú estás mostrando. Sus dedos le van a explicar quién eres. Ahora, con el mundo de la energía sutil, es interesante que desarrollemos esta sensibilidad para de la misma forma poder sentir el aura, los chakras y todo aquello que los puede alterar o que puede hacer que no funcionen adecuadamente, ¿sí? Entonces, de nuevo, nuestras manos hacen magia, nuestras manos tienen un poder increíble y por eso, de nuevo, os invito a que os las miréis. Ahora, con esta otra conciencia, ellas nos van a poder mostrar un mundo sutil que desconocemos, un mundo sutil que quizá no hemos podido comprender a pesar de... Pues sí, sabemos que existe porque nos lo han dicho, pero... ¿qué tal esa experiencia de poderlo sentir? Para mí esa es la clave de la conciencia de la energía sutil y las bases de la sanación energética multidimensional, porque si uno no es capaz de poder entender y ver lo que pasa, aunque sea con sus manos, va a ser muy difícil que sepa que lo que está haciendo funciona, ¿sí? Pero además, la sensibilidad de las manos nos van a entregar un poder increíble para poder comprender muchísimas otras cosas que nos rodean, más allá de la sanación a terceros, la sanación a uno mismo, pero también la comprensión del mundo, la comprensión de lo que nos rodea. Bueno, veo que aquí os estáis animando con alguna pregunta. Veo que hay Pedro Esquimi que me dice, a veces veo las luces verdes cuando toco a mi bebé y lo masajeo para dormir. ¿Qué significa eso? Ay, pues qué interesante pregunta. Ahí deberíamos saber realmente cuando estás con tu bebé y la estás masajeando y ves esas luces verdes, ¿dónde está tu conciencia? Porque todo depende de dónde está nuestro campo mental, nuestra conciencia, dónde estamos ubicados. Este, puede ser que cuando le estás haciendo ese masaje, tu sistema esté emitiendo esa energía verde. La energía verde en sí es una energía, a ver, el prana verde, ¿eh? Cuidado, aquí no confundamos la energía verde con la del rayo verde o la del arcángel. No se trata de eso, sino se trata del prana, la energía verde que nos rodea. Pueden ser también otras energías, pero en sí lo que es la vibración verde es una vibración de sanación, de limpieza, pero también para aportar humectanza. Es decir, comodidad. Puede ser que tu sistema, al masajearlo, esté emitiendo esa energía. Podría ser eso. Dices de la noche al dormir. No estoy segura de en qué estoy pensando, la verdad. Pero estás concentrada. Entonces, obsérvalo. Observa dónde estás y nos lo comentas. Y así vamos acompañándote. Porque cada caso al final es muy especial, es muy único y tampoco podemos generalizar. Hay que saber en qué estábamos para entender qué estaba sucediendo. ¿Sí? A ver, a ver, aquí hay otra pregunta, a ver si la entiendo, de Sandra Rocio Martínez, que dice, ¿es el mismo aura? ¿Podría ser el aura? Por eso preguntaba en qué estaba. ¿Podría ser el aura? Claro que sí, el aura podría ser. Pero pensar que el aura, cuando nos hablamos de los colores del aura, hay que entender que los colores solo los vamos a ubicar en el aura astral, que lo que es el aura etérica o el aura ya mental u otros niveles de conciencia y de aura van a tener otras estructuras y no van a tener color. De hecho, el aura etérica es dorada, es brillante, en el mejor de los casos donada, pero es brillante, plateada y el aura emocional es la que va a mostrar diferentes espectros de color y luego ya el aura mental, que es más bien amarillenta, tirando a dorada y otros niveles de aura que tienen otras vibraciones. Así, para entender y ubicarnos, porque a veces nos generamos castillos al aire y hay que también aprender a entender lo que estamos recibiendo. Y explorar con nuestras manos nos va a dar ese poder de ubicarnos y saber. Ahora os voy a enseñar algunas cositas muy básicas para que podáis empezar a activar esta sensibilidad. Vamos ahí, dice Soledad, destellos te lo dices como estrellas en cualquier momento. ¡Qué bonito, Soledad! Eso es el prana. Cuando nosotros miramos y vemos estas chispititas que se mueven indistintamente, eso es la energía vital, eso es el prana, esa es la energía que movilizamos con el Reiki, con el Qigong, con la sanación energética y con cualquier otra herramienta. Estas energías que nos rodean, estas chispitas que son como pequeños espermatozoides moviéndose rápidamente, esto que se ve no es un error de nuestro ojo, es la energía. Estamos inmersos en un mar de energía. Bueno, veo que os estáis animando en preguntas, voy a responder algunas de ellas y seguiré con este tallercito, este directo, para que podáis empezar a experimentar. Dice, veo a veces eso y parece que tengo algo en los ojos. Exacto, no, no es de tus ojos, no es de tus ojos. Ahora, sí es de tus ojos y se queda estático. Un experimento que podemos hacer, podéis hacer después, es agarrar un trozo de aire, si puede ser en exterior, donde de fondo tengamos el cielo y teniendo el cielo de fondo agarráis un trozo de aire y miráis qué hay en ese aire, ahí en ese trocito. No hace falta que miréis al horizonte ni cerca, sino en ese cachito que habéis decidido. Ahora, en ese cuadrante, cuando miráis vais a ver esas chispititas, pero también motas negras que se quedan estáticas. Lo que se mueve es el prana. Las motas estáticas van a ser quizá errores de nuestro ojo, pequeñas lesiones del cristalino. Si nosotros cambiamos y miramos ahora en otro lugar, otro cuadrante, estos errores de nuestro ojo aparecerán en la misma posición, mientras que el prana, estas chispititas, se moverán indistintamente por el lugar. Ahí podremos ver qué es nuestro error ocular a la hora de ver la energía y qué es realmente el prana, esa energía vital. Bueno, déjame que tiro atrás, que estos... Ahí voy. Dice, aquí tengo a Liliana Winter, que dice, o quizá el arcángel Rafael Luz verde, sanación, protección, podría ser lo que veníamos hablando antes que comentaba la compañera. Por eso hay que entender dónde estábamos para entender qué energía se estaba moviendo. Obviamente había una energía y yo siento que es protectora y sanadora también. O sea, mala no es, pero si queremos entender más allá hay que ubicar para no quedarnos en fantasías, que a veces el mundo de la energía nos puede llevar a crear patrones de fantasía que nos pueden acabar dañando. Por eso hay que intentar ser, cada caso, observarlo por sí mismo para poder así llegar a una conclusión fehaciente. Pero sí, sí, yo estoy de acuerdo que podría ser el arcángel Rafael. Ángela María dice también, ¿hacen la transmisión por YouTube en este momento? No. Las transmisiones que estamos haciendo todos los lunes a las 7 de la tarde en Instagram solo son en Instagram. Luego, a posteriori, durante la semana sí que los vamos a ir subiendo en los otros canales entre Facebook, YouTube, pero los directos van a ser exclusivamente por Instagram. ¿Sí? Bueno, y veo aquí que Pedro Esquimi pregunta, es como un verde florece, comenta, perdón, como un verde florecente al sonar a mi bebé por encima de la cobija. Mi esposo es muy escéptico y se asusta al ver cuando eso pasa. Qué interesante, él también lo ve. Entonces es que es algo que realmente sí puede ser perfectamente el arcángel Rafael. Podría ser el ángel de la guarda, podría, ¿sí? Vamos, ahora os enseño una práctica. ¿Contesto aquí a Sandra Rocío que dice energía vital y la energía sutil es la misma? Sí. Es decir, si miras el vídeo que compartí la semana pasada vas a entender que la energía sutil tiene muchas cualidades, que no solo es energía vital, no solo es prana, que no solo es energía divina o fojal, energía de la tierra, sino que la energía sutil es todas de ellas. Es decir, llamamos a energía sutil toda esa energía que no podemos ver la mayoría o que no podemos tocar. Cuando ya empiezas a verla y a tocarla, ya la vas a empezar a clasificar con otras taxonomías más precisas como prana, fojad, energía divina, porque vas a aprender a diferenciarlas. Pero en sí, cuando no la sabemos diferenciar, todo el paquete es energía sutil. Bueno, vamos allá. Veo que aquí hay más comentarios, pero antes de seguir me quedo con el último comentario que tengo aquí de Susana. Vamos a hacer esta práctica para seguir con lo que veníamos hablando del poder de nuestras manos, porque esto os ayudará también a responder muchas de estas preguntas que me estáis planteando. Entonces, nosotros, como sabéis, yo siempre lo que os voy a iniciar es activando la energía de nuestras manos. Entonces, apretando la palma de las manos, apretando las yemas de los dedos, vamos a activar el riego sanguíneo de nuestras manos y por consecuente aumentaremos nuestra capacidad de sentir y de sensibilizarnos. Entonces, activamos bien nuestras manos, ponemos una mano frente de la otra e inhalamos suave, dulce y amorosamente y exhalamos y de nuevo inhalamos y exhalamos. Inhalamos de nuevo y exhalamos, permitiéndonos sentir qué pasa entre nuestras manos. Entonces, seguir con ese ejercicio de sentir la energía de vuestras manos y una cosa que podemos hacer ahora es sacudirlas, sacudimos bien nuestras manos y volvemos a llevarlas y os daréis cuenta que ya no sentís lo mismo. Esto pasa por dos motivos. Primer motivo, cuando nosotros ponemos las manos una frente de la otra y nuestra atención está entre ellas, nuestra energía también estará entre ellas, porque la energía sigue el pensamiento y esta es una de las pruebas que atiendes para mí de decir si es así, mi pensamiento estaba aquí, sentía energía, sacudí mis manos y ya no sentí lo mismo. Bien, una es esta. La otra es que todos hemos podido sentir algo, quien más, quien menos. Ahora, cuando estamos sintiendo, ¿sí?, vamos a hacer otra práctica. Vais a poner las manos una frente de la otra y vais a decir el sí, vais a decir sí, sí, sí o si tu idioma es del inglés, yes o cualquier idioma que tengas, si eres vasco, del país vasco, entonces bye, ¿sí? Lo que para ti resuene como sí. Y sientes y exploras cómo se siente ese sí. Sí, 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 sí. Siente, experimenta el sí, sí, sí. Y de pronto dices no, no. Y siente la diferencia de la energía con el no, 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 no. ¿Visteis? Hay personas, como yo, que cuando decimos sí, se nos expanden las manos, y hasta saldrían de la cámara, se expanden las manos. Cuando decimos no, se nos juntan. Pero podría darse al revés, que cuando tú dices sí, se te juntan las manos, y cuando tú dices no, se te separan. Ambas cosas son correctas. No se trata de que una cosa es bien y la otra es mal, o que estamos bien o que estamos mal. No, no estamos chuecos, ¿sí? Sí, en realidad, simplemente cada uno tenemos nuestra forma de sentir y percibir. Ahora, con esto, podéis preguntar, por ejemplo, el usuario, Pedro, creo que era una muchacha, pero cuando le pasas las manos por encima a tu bebé y ves esas luces verdes, puedes preguntar si era el Arcángel Rafael, ves, yo preguntaría aquí. ¿La energía verde que tenía esta compañera era del Arcángel Rafael? Y a mí me da que no. ¿Era prana verde? Sí. Era mintido por el Ángel de la Guarda. Ahí está. Por eso, a mí me gusta que cada caso lo miremos. Ahora, empezar a explorar el sí y el no, y empezar a afianzar esa energía en vosotros para poderos hacer preguntas. Pero tener cuidado una cosa muy importante. No es un arte adivinatorio. Esto no nos ayuda a adivinar qué pasará en el futuro, si voy a encontrar novio o no, si voy a hacer familia o no, si a mi bebé le va a pasar esto, si voy a encontrar trabajo. No se trata de un arte adivinatorio. Se trata de la energía del ahora y el aquí, en este preciso momento. Ahora, si yo estoy en este preciso momento y tomo una decisión, voy a cambiar mi energía. ¿Sí? ¿Queda correcto eso? Porque luego, si no, a veces podemos frustrarnos. Si exploro ahora, me sale una respuesta y después, como era futurista, en el futuro resulta que no se da. Pero igual no se da por todos los factores que han influenciado después de haber hecho esta exploración. Bueno, entonces, estas manos tan bonitas que nos sirven para teclear o para teclear, que nos sirven para escribir también, para pintar, para coser, para cocinar, también nos sirven para sanar. Y uno de los primeros pasos es aprender a utilizarlas. Y para ello hay que activar esa sensibilidad, esa fuerza que hay en nosotros, hay que activar esa conexión de nuestras manos, esa capacidad nuestra de poder ver este... Perdón, ponme el cabello, pero es que hace mucho calor ahí. De poder ver el mundo sutil con nuestras manos. Recuerda, un invidente en el mundo físico ve la vida a través de sus manos. Un invidente en el mundo energético debe aprender a ver con las manos, si no es capaz todavía de ver con sus ojos o de percibir con su capacidad interior. En nada. Bueno, voy a ver aquí. Entonces, Susana dice, hola, muchas gracias, un placer, Susana. Me sucede cuando estoy en meditación, perdón, me sucede cuando estoy en meditación guiada a mi paciente, soy psicóloga, y chasqueo en las personas, han experimentado una sensación en su cuerpo. Ellos me lo mencionan como corriente. Bueno, eso es muy interesante. Tenemos que entender, Susana, que nosotros somos electromagnéticos, es decir, nuestro sistema energético funciona por electromagnetismo. ¿Qué significa? Que todo nuestro mundo sutil es eléctrico y magnético, mientras que nuestro cuerpo físico es electroquímico, es decir, funciona por estímulos electroquímicos. Por consecuente, cuando estamos trabajando y estamos guiando una meditación o alterando, transformando la energía de la persona, puede darse esas corrientes, esa sensación eléctrica, porque se están modificando patrones, sobre todo patrones mentales y conexiones, a veces, en el mejor de los casos, circuitos sinápticos que ayudarán a la transformación de esa persona. De ahí que la meditación es tan poderosa, porque transforma la plasticidad eléctrica de la conductividad de nuestras neuronas y de nuestra, digamos, de todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿podría ir por ahí? Explora también. La exploración es algo que nos da poder, nos da libertad y que nos va a dar la capacidad de comprender muchísimas cosas en la vida. Soledad dice, perdón, ¿pero qué debería hacer o por qué lo veo? ¿Por qué lo ves? Vemos el mundo sutil y lo vemos normalmente porque nuestra aura y nuestras estructuras se están desarrollando. Todo ser humano llegará al punto en el que va a ver la energía, en el que va a relacionarse con el mundo energético, con la misma naturalidad con la que nos relacionamos con los otros mundos en los que estamos interactuando. Entonces, ¿por qué lo vemos? Lo vemos porque estamos en desarrollo, lo vemos porque nuestro cuerpo, nuestro sistema ya está preparado para ver esos otros niveles de verdad del mundo en el que vivimos. ¿Sí? A ver, entonces, ma de negri, ma de negri. Cuando veo hacia el techo, que es color blanco, veo como unas nubes que se mueven, a veces veo más, otras menos. Bueno, de nuevo, esas nubes que hay en el cielo, en la sala o en donde estés mirando, normalmente son densidades energéticas, pueden tener conciencia o no, y depende, es decir, el mundo energético es un mundo muy amplio, entonces probablemente se te están mostrando estas realidades, a ver si se te están mostrando, empezamos a percibir y a sensibilitarnos con este mundo sutil. ¿Sí? Magdita pregunta, por favor, ¿podrían informarme de qué hablan? Estamos hablando de la energía sutil y del poder de sanación de nuestras manos. Porque a través de comprender este poder de sanación de nuestras manos, vamos a poder realmente comprender tantísimas cosas, porque hablamos de sanación, pero para mí lo importante es la conciencia de la energía sutil, es tomar conciencia de lo que nos rodea y ser nosotros dueños y señores de nuestras vidas, de lo que nos sucede, de comprender por qué nos pasa esto con las relaciones, por qué me pasa esto con la comida o por qué me pasa esto con el dinero, todo es energía. Y en estos directos que vamos a estar realizando todos los lunes a esta hora, voy a estar compartiendo tips y conciencias para que podamos ir comprendiendo y ubicando nuestras vidas en un nivel de comprensión diferente al que ahora tenemos, que nos dé más libertad, que nos dé más autonomía. Esta es básicamente la finalidad de estos directos, compartir este conocimiento. Saben que este vídeo lo voy a dejar subido en el Instagram TV para que lo puedan ver y para que lo puedan checar de nuevo, igual que todos los otros vídeos que vamos a estar haciendo los lunes a esta hora. Bueno, veo que me dan las gracias. Así que bueno, ahí está. Vamos viendo. Pregunta aquí, Ángel Irene Amarilla para sanar la vista. Mira, para sanar la vista hay muchos trucos. Compartiremos en futuros directos, compartiré el tema de cómo sanarnos con la visualización creativa y ahí vamos a tratar la vista. Te invito a ver, mientras tanto, un vídeo que hay en el YouTube que se dice cómo me curé la vista. Yo perdí la visión de este ojo, perdí incluso el campo visual de un accidente que tuvo una lesión muy fuerte y lo recuperé. Y con ello me curé de la miopía, me curé del estigmatismo. Y sí, podemos recuperar la vista. En este vídeo cuento cómo empecé a hacerlo y te invito a que lo puedas ver mientras emitimos por Instagram TV lo que va a ser ese nuevo directo donde hablaremos de la sanación a través de la visualización. Bien. Y bueno, básicamente aquí de nuevo me insisten con la vista. Sé que la vista es importante. Vamos a preparar un directo. Prepararé un directo para poder hablar de ello específicamente. Veo aquí que dice Di, a ver, Babys Janet o Di no lo sé pronunciar. Creo que lo he dicho bien a la primera. Dice, ¿en qué país estás? Yo en Colombia, acá son las 12 y 23. Pues acá yo estoy en España, estoy cerquita de Barcelona, en un pueblito de mar que se llama Calafé, un lugar fantástico. Y son las 7 y 24. Si hace un minutito me has escrito. Tenemos las 19, tenemos 7 horas de diferencia corazón desde España con Colombia. Así que a tus 12 del mediodía, todos los lunes nos puedes encontrar en directo. ¿Sí? Ay, dice David, investigador, Marta, ¿ves un futuro positivo de esta falsa pandemia? Personalmente, creo que vienen cambios muy grandes. La pandemia social, emocional, electromagnética, dígale como quieras, nos ha hecho replantear muchas cosas. Yo, más que centrarme en la pandemia, me centraría en el caos que se va a generar en la vida social, porque la cuarentena, el confinamiento están generando muchos estragos económicos. Entonces creo que tenemos que prepararnos para vivir la vida distinto y sobre todo empoderarnos de nosotros, de nuestra luz y especialmente a mí, más que la pandemia, me preocupa el 5G que va asociado y me preocupa más el hecho de adaptarnos electromagnéticamente a esta nueva era del 5G, porque allí es donde superaremos los miedos, las pandemias y las tonterías desde mi punto de vista. Pero también me reservo, yo soy partidaria de que todo lo que está sucediendo es por el 5G, pero ahí me reservo para no entrar porque no creo que es el espacio de hablar del poder de nuestras manos, pero sí igual me reservo algún día para hablar sobre lo que está pasando y mi punto de vista para que también podáis tener eso, mi opinión, que mucha gente me lo está pidiendo. Así que bueno, hasta aquí, vamos a dejarlo aquí, el poder está en tus manos, empieza a activar esa sensibilidad a explorar tu vida, empieza a sentir ese sí, ese no, a ubicarlo y empieza realmente a darte las respuestas que estás buscando desde tu interior. Hay otras formas de sentir el sí y el no, los iremos viendo a medida que avancemos con estos directos de los lunes. Así que, algunos tips me preguntan, tips que os recomiende, elevar vuestra capacidad de conducir el electromagnetismo que nos está por llenar. Para mí, esa es la gran recomendación. ¿Cómo lo hacemos? En Mundo Pránico tenéis meditaciones gratuitas, abiertas, para que podáis empezar a trabajar. Hay una serie que fue destinada a lo que era la adaptación electromagnética y subir la vibración. Yo os la recomiendo. Y hay muchas otras formas, comiendo sano, haciendo deporte y lo que siempre decimos sentido común, es decir, pensamiento positivo y sobre todo eso, tomar mucha agua, hacer respiraciones a diario y pues ya, tomo notas sobre el live, sobre este tema de la pandemia, por favor, me dice Pedro Esquimi. Sale, lo prepararé, prepararé mucha documentación. Tengo mucha, yo llevo documentando bastante. La verdad es que está siendo un tema de mucha intrínculia. Hay muchos niveles de verdad de esta pandemia y creo que podría ser interesante el tema, los niveles de verdad de la pandemia que estamos viviendo. Así que lo preparo y os informo. Vamos a ver, aquí dice, ¿hay algún momento más adecuado para practicar esto de la energía o en cualquier momento es posible? En cualquier momento, yo lo practico incluso en el supermercado cuando voy a comprar, exploro, por ejemplo, si me conviene comprar este, este o aquel y exploro y veo, ah, pues sí o no y agarro según la exploración que voy experimentando. Y la verdad es que lo hago siempre, ya perdí la vergüenza, al principio te da un poco de vergüenza estar ahí, piensas que la gente te mirará, error, nadie te mira, por más loco que estés, nadie te va a mirar, por más cosas raras que hagas, la gente va a la suya y más ahora que van todos con el tapabocas, no vamos todos tapados en el exterior, así que empezar eso, empezar a explorar, empezar a sentir la vida que hay a vuestro alrededor. Bueno, os mando un beso enorme, os quiero un montón y os veo el próximo lunes con un nuevo directo a las 7 p.m. en España desde Mundo Pránico con amor para todos. Hasta pronto. Besos, besos a todos, veo aquí al amor, un beso grande, prepararé ese vídeo, os lo prometo, os lo prometo y prepararé otros temas, veo que estáis dejando aquí comentarios, prepararé todos los temas que me vayáis pidiendo porque al final yo hago esto para vosotros, hago esto para poderos dar esas herramientas que a mí me han sido útiles en los temas que necesitéis, así que bueno, ya sabéis, cuando ya esté, ahorita ya lo subo en el info Instagram TV, podéis dejar ahí vuestros comentarios, podéis compartir el vídeo con tantas personas como queráis y feliz de estar aquí un lunes más. Beso grande, ahora sí, chao.